Música 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 No me importa Igual le pego un trajillo de eso Jajaja Hola a todos, soy Bardian Orkuston Bueno, os voy a enseñar hoy Mi joyita Primero os voy a enseñar el maletín Y luego os voy a enseñar la réplica El maletín va de esta manera Sabéis la gente Que se compra un iPhone 6 o el 7, el que vayan ahora No se si es el 6 o el 7 Chaca tampoco lo va a saber por la cara que pone Y luego le llevan a pelo Ahí rayondose con todo Pues Muy fino Bueno Va rica, aproveche Y que por el culo lo eches Casi Ese tipo de persona que lleva el móvil ahí a pelo Sin ponerle una tapa Ni ponerle un cristal templado Ni absolutamente nada de esto Pues esto pasa igual Lo que no es normal es que tú tengas una réplica de 600, 700, 800 euros Y que la lleves o en una bolsa de mierda O la lleves transportándola de mala manera O así, vale Entonces lo suyo es que llevéis la réplica Si es una réplica buena O medianamente bien de precio En un buen maletín El maletín que os voy a enseñar es un Dragon Pro Y lo que tiene Es un cierre sellado, vale O sea, en un Lo que podéis hacer es quitarle totalmente el aire Parece Spielberg Cuando te pones así Se pone un táctico El maletín lleva ruedas Y lleva dos asas Esta y en el otro lado Y esta Y esta de aquí Y luego en este lado de aquí Vamos a llevar una válvula Y aquí tenemos un cierre Pues si le queremos poner Pues un candado Lo que sea Si vamos a una partida Y vamos a dejar por ahí el maletín Bueno, vamos a abrirlo Quitamos el aire Vale Y lo que vamos a ver ahora Que sepáis Que sepáis Que es el único A día de hoy Por lo menos Vídeo No en España Sino en el mundo Me he vuelto loco Pero loco, 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 loco Buscando este modelo de réplica En cualquier vídeo De cualquier país Antes de comprarla Esta réplica es mía ¿Vale? Es mía personal De sudor de mi frente Esta la he comprado yo Y Os voy a decir Que antes de comprar una réplica Que sobre todo en este caso Sería una Vega Force De gas Me he vuelto loco mirando A ver si encontraba algo Así que he visto Vídeos De la VR16 ¿No? De la misma réplica Pero con otros Pues con otro Con la culata Y bueno Con otros acabados Más larga Hicimos un vídeo También de una de ellas Pero de este modelo En concreto No he visto nada Y pensad Que cada cargador De estos Vale 75 pavos Entonces Que nosotros Vayamos a comprar Una réplica Y no tengamos La oportunidad De ver ningún vídeo De alguien Explicándoos la réplica O que os diga Oye esto merece la pena No merece la pena Joder Porque yo estaba Entre esta y la Marui Lo que he conseguido Es que me dejen Una Toko Marui Que me la dejarán esta semana Y haremos un vídeo Comparativo de una Y de la otra Disparando Prueba de frío Absolutamente todo ¿Vale? Para que la gente Que quiera comprarse Una o la otra No le pase como a mí En mi caso Pues yo me he tirado La piscina La he comprado Y fuera Pero sí que sería bueno Eso encontrar Pues canales O más Más vídeos por ahí Y demás Yo ya os digo Muy loco Buscando en dos mil sitios Y no hay manera Vamos a explicaros Un poquito Primero los cargadores Por ejemplo Los cargadores Son súper caros A diferencia De los Toko Marui Bueno fijaros también En esto Aquí queda muy chulo Vamos a poner HIK ¿Ves que manía tiene? Como si fuese Una lupa Es verdad tío HIK 5,56x45 HIK Y se cargan Por aquí A diferencia De los Marui O bueno No estoy seguro Si el Marui Se cargaba por ahí No Creo que no Bueno ya lo veremos Cuando me deje Alberto la réplica Otra vez Tenéis un vídeo En el canal de ella Yo la he tenido Ya en el canal Pero ahora ya Tengo mis dudas Me suena que no Me suena que se cargaba Normal Pero bueno Este es el vehicular Que tiene Si se cargan Desde este lateral Entra mogollón De gas Exagerado el gas Y para lubricarlo Lubricamos válvula Lubricamos la otra válvula Y lubricamos por aquí ¿Vale? Para la limpieza Esto no es una cosa Que me ha hecho mucha gracia Porque en algún vídeo Lo he dicho Y alguno me ha dicho Ah te lo estás inventando Tal No O sea En las instrucciones De la réplica Que cuando vayamos a hacer La prueba de tiro Que será en otro vídeo Os lo enseñaré Porque se me ha olvidado Y la varilla del hop Así que no os lo puedo enseñar Pero bueno Haré el review de la réplica Y luego haremos la prueba de tiro Veréis Que no me lo invento yo O sea lo pone Ahí Si es que muchas veces No hay más que leer Las cosas que nos traen las réplicas Para saber dónde lubricar Cómo se limpia Cómo se desmonta O sea que es que Pero bueno Yo os lo digo Y que cada uno lo lubrique Como le dé la gana Son cargadores súper caros Y a ver A mí me parecen una Barrabasada ¿Vale? Decir Que mi idea Era hacer un vídeo Directamente De la diferencia Entre los cargadores Hi-Cat Los cargadores MIS Y los cargadores real Pero bueno Os voy a dar ahora mismo Un pequeño inciso Para hacer ese vídeo Y que lo entendáis Bueno Para empezar Económicamente hablando Un cargador MIS Un cargador MIS Por ejemplo De los de VZ58 Que aquí tengo uno Es un cargador Muy caro también ¿Vale? Es un cargador Que ronda los 50 pavos Pero en este cargador Pero en este cargador Entran más bolas Que en todos estos juntos ¿Vale? O sea Yo aquí tengo 5 cargadores Y en este me entran más bolas O sea Económicamente hablando Una ruina Seguimos Seguimos diciendo Yo meto bolas aquí En el de VZ58 Me pongo en un punto Y me pongo a disparar Y en este cargador Entran 160 bolas ¿Vale? Si entran 160 bolas En este cargador Y yo disparo Una bola cada metro Que avanzo Puedo avanzar 160 metros Sin parar de disparar ¿Vale? Cosa que en estos cargadores Voy a poder disparar Solamente 30 veces Y 30 metros Sería en ese caso Avanzando ¿no? Tengo que cambiar de cargador Por vez Y a mayores Son cargadores de gas Por lo que si disparo Como un animal Me voy a quedar Sin gas Y se me va a congelar La réplica En el manual de la réplica Que es otra cosa Que no me invento yo Por eso mismo os digo Lo de Vega Force Ya veis que Me he comprado una Una Vega Force Pone directamente Y claramente Que es una réplica Para utilizar A mayores de 20 grados Por lo tanto Cuando yo en su día dije Que es una réplica Para utilizar En climas cálidos Da igual Que tú te hayas gastado Mil pavos en ello Si luego Hace 5 grados No vas a poder jugar Con ella Y un tío Con una cima De 60 euros De pipa eléctrica Te va a fundir Porque tú vas a intentar Disparar con esto Y no vas a poder disparar ¿Vale? Así que tengáis Muy en cuenta Lo que vais a comprar Y qué vais a tener A cambio ¿Vale? El juego Con la Vega Force Va a ser un juego Real Totalmente real Pero si la partida En la que tú Te vas a unir Con gente La gente no juega El mismo rollo Que tú Vas a acabar negro No vas a poder jugar En condiciones Lo mismo os pasa Con los high caps Hay gente que quiere Jugar con high caps Y el tío es Pues oye Totalmente legal Su modo de juego Hay gente Que solamente juega Con high caps Que lo que quieren Es jugar una partida Pagar una partida Y tirar bolas Pues oye Es otro modo de juego Yo no lo critico Cada uno juega como quiere Y oye Pues también es divertido El tira bolas A todos nos ha gustado El tira bolas Pero con esto No podéis ir a un tira bolas En absoluto ¿Vale? Por otro lado El high caps Lo que va a hacer Es que a la larga Nos vayamos a cargar La réplica Mil veces Antes Que con cualquier Otro cargador Ya sea un real cap O sea un mid cap Sobre todo Pues temas de ráfagas Y demás Nosotros cuando empezamos A jugar Tanto Chacal como yo Empezamos a jugar Con real cap En su día Y deciros Que al poco tiempo Pasamos a los mid Porque En todas las partidas Nos daban por el culo Y luego encima Pues tenías que No solamente es el gasto De los cargadores Si no es el gasto De donde vas a meter Los cargadores ¿Vale? Estos cargadores pesan un huevo Y llevar 5 cargadores Puestos encima Pues pesa Y necesitas Donde meterlos Porque si no Tú tienes 2 high caps 600 bolas Y juegas una partida O En mi caso En la VZ58 5 cargadores de estos Que es lo que llevo En la En la En la VZ58 Los cargas Y tienes para toda la partida Pero en este caso Tú vas a jugar Con estos cargadores Y eso es lo que tienes Para toda la partida ¿Vale? O sea, en mi caso 150 bolas Es lo que tendría Para toda la partida Pensad también Os estoy dando una chapa De la hostia Pero es que quiero Que quede muy claro Porque es una cosa muy cara O sea, no quiero Que la gente Gaste dinero Por encima De sus posibilidades Y por encima De lo que luego Vaya a recibir a cambio ¿Vale? Que no llegue a una partida Pensando de Tengo 1000€ Entonces os voy a fundir A todos Y no Sea así Entonces En este caso El modo de juego Y el disparo Va a ser como lo vais a ver ahora Que yo voy a disparar con ella Sin bolas Para que veáis Como se dispararía No vais a poder El Venga Avanza que voy yo Y ta 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 Y me tu ráfaga Y no sé qué Olvidaros ¿Vale? Es un tiro a tiro Muy Muy light Bueno Os voy a enseñar La réplica La réplica Es totalmente metálica Claramente Bueno El acabado En Vega Force Ya sabéis que es muy muy bueno El acabado ¿Vale? Y tenéis dos tipos De De réplicas Si queréis pagar más O queréis pagar menos Me lo explico Mi idea es Acabar pintándola ¿Vale? Dejarla a mi gusto Porque me gusta Customizar las réplicas A mi gusto Entonces Si la vais a pintar Pillaros el modelo Saber Que sería este El VR16 Y No os compréis El El modelo de HK Porque lo vais a pagar Va a ser unos marcajes Que luego vais a borrar ¿Vale? Así que eso también Tenedlo en cuenta Culata La culata es muy cómoda Chiquitina Ya veis que la podéis Bueno La colgaríais de aquí De este punto ¿Vale? Y es muy muy cómoda La réplica Pesa Pero el peso Da Da una seguridad En la réplica Muy cómoda Tiramos aquí Tendríamos este punto Y este otro punto ¿Vale? Os va a venir Con unas alzas De un punto Simplemente Que golpeas Y fuera En mi caso Yo se las he puesto Al Roni Y lo que tengo Es un punto rojo ¿Vale? Un punto rojo Un T1 Que queda muy bien Para desmontarla Os lo explicaré Cuando tenga La varilla Que es Pues con las prisas Con todos los vídeos Que tenemos que hacer Pues se me ha quedado En casa Así que en la prueba de tiro Lo abriremos Y meteremos la varilla Y demás Pero bueno Es quitar estos dos pasadores Levantamos Y sacaremos todo el sistema Os enseñaré también Con un buen grasal Y demás A martillar La réplica El sonido es muy bueno Es muy muy bueno Y bueno La sensación del gatillo Es muy buena Vale Lo que vamos a hacer ahora Va a ser meter unos cargadores Simplemente para que veáis Bueno Os voy a enseñar Como se dispararía Con ella ¿Vale? Os voy a enseñar Como se dispararía con ella Vamos a meter un cargador Vamos a inventarlo Si no tenemos bolas Se nos va a quedar En esta posición ¿Vale? Lo que tenemos que darles Al volcat Ya iríamos adelante Lo voy a dejar pulsado Y vamos a intentar hacer 30 disparos Para que veáis Como serían 30 disparos En este tipo de réplica ¿Vale? Vamos allá Fijaros que me estoy quedando ya Casi sin gas Vamos a quitar este cargador Vamos a dispararlo Ahora con el siguiente cargador Algo más rápido Fijaros como se va congelando Poco a poco Deciros que el sonido Es muy bueno Ese golpe metálico Que haces Me encanta A ver Ya empieza a salir Por aquí el gas En una partida No vais a jugar así La idea es que veáis Si funciona o no funciona Ahora mismo Hacen una temperatura agradable Ráfagas Fijaros eh Como va pop, pop, pop Ya no tiraré más ráfaga ¿Veis no? Otro cargador Vale Lo que si os puedo asegurar Es que la Marui Nosotros cuando la probamos Era capaz de tirar Un cargador completo de gas Un cargador completo de gas Un cargador completo de gas A ráfaga En este caso Esta Yo considero Y ahora mismo hace un tiempo agradable He tirado bastante con ella Ahora mismo Eh... Que no Que no tiraría un cargador completo De gas En esta temperatura Ni de coña Si podríamos jugar tiro a tiro Muy espaciado Y me va a tirar Tal y cual Tal y como hace la temperatura Ahora mismo Un cargador como mucho Por... Vamos Eh... El mismo proceso Con ambas Eh... Deciros que la Marui Me tiraba dos cargadores Completos De gas Y que luego Podía lanzar Uno de ráfaga Completa No seguido Dos cargadores diferentes Sin embargo En esta yo veo que no Vamos a meterle ahora Pásame por favor Manolo El bote de gas Ese mismo El rojo que tienes ahí Voy a coger El cargador Gracias Que más caliente Tenga Yo creo que es este Vamos a hacer la carga También para que lo veáis A B y rojo Voy a utilizar Podéis utilizar perfectamente Walter Vale Sin embargo En la Marui Pues el gas A utilizar Eh... Os pide utilizar Un gas Menos potente Que el Que en la Que en la Que en la Vega Force En el En la mochila Hay un bote que pone Walter Tráemele Vale Vale En este cargador Tengo Walter Y en este cargador Tengo A B y rojo Vamos a tirar Ráfaga Vamos a ello La pegada que os digo Es muy muy buena Pero es pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿No? Se va a quedar como quedando ¿Cómo se nota la diferencia de un caso a otro? Madre mía El Walter Nos la va a mover bastante más Pero ya veis que también se queda Pero bueno Lo dicho Haremos la prueba de tiro Que seguro que os va a gustar bastante más Será un vídeo mucho más corto En el que, pues bueno, veremos cómo lubricarla Veremos cómo modificar el hop Y veremos también qué tal tira FPS también de la réplica y demás Cualquier dudilla comentármela, ¿vale? De cualquier cosa de la réplica que también lo pondremos en... Voy a subir primero este vídeo, lógicamente Y cualquier duda de algo de... Oye, ¿cómo se hace esto? O lo que sea Lo añadiremos en la prueba de tiro Deciros que yo estoy contento con la réplica He hecho una buena compra Pero hay que tener muy en cuenta Lo que vamos a comprar y dónde vamos a ir a jugar, chicos En mi caso, como tengo otras réplicas Con las que puedo jugar perfectamente Si es una partida en la que la gente utiliza mid Pues no tengo problema, no lo llevaría esta Pero, por ejemplo, para la milsing O partidas en las que todo el mundo lleve real O sea algo más táctico Sin lugar a dudas Porque no vas a disparar 120 bolas en la partida Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle al like, compartirlo Y suscribiros, por supuesto Ya sabéis que, bueno Podéis contactar con nosotros Por el Gmail, por el Patreon Por el Facebook, Instagram Etcétera Chicos, nos vemos Muchas gracias y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!